Hola colegas, bueno como les mostraba hace un momento, hace un rato que estamos introduciendo celdas reales de 10 días de pequeños núcleos, inclusive hemos agarrado unos núcleos de 4 y 5 cuadros que se han acabado el material de fecundación y acá estamos haciendo la introducción de celdas de 10 días acá hay algunas bufas y curusa italiana tenemos una muy buena demanda de reinas fecundadas los agricultores están armando bien, preparando sus colmenas para las próximas generaciones de pradera y después de eucaliptus y bueno, un saludo grande desde acá, de la costa del río de la Plata, Colonia Uruguay para todos los colegas y agricultores, arriba de la agricultura